TV Producciones Tiziana Éxito reclamado ya en esta tarde Primicia Exclusiva Y ya que tú hiciste se lo tiré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba comprendes sí Si te quería con gran pasión Por reclamar de mi querer Si mucho tiempo yo te esperé Solo pronto en el que te recibí Solo mi poder de tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dice, seguro que no me dejara Pensaste, creíste por la arte de mi amor De pronto reclamo que vuelvo a gustar Ya fuiste Perdiste Corazón serrano Ya que tú hiciste se lo tiré ¿Por qué razones yo te ligué? Si yo te amaba comprendes sí Si te quería con gran pasión ¿Por qué reclamar de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo mi poder de tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dice, seguro que no me dejara Pensaste, creíste que no me dejara Pensaste, creíste que yo te iba a rogar Dice, seguro que no me dejara Pensaste, creíste burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelvo a montar De pronto reclamas que vuelvo a montar Felicia Para la gente de la unión La gente de Chancán, verdad Salud Lo nuevo, nuevo que entregamos para todos ustedes En esta tarde en la voz de Tamara Así es Para todos el público que está llegando Saludos muy especialísimos a todos ustedes muchachos Queremos que el público que está fuera de Salon Calaballo Y vamos avanzando a bailar, a gozar Las chicas se están llegando y buen días Bonitas, pero vamos a divertido muchacha Que lindo Saludos para la gente de Panachique Que está llegando Un saludo muy especial Saludos que vienen desde Sechura Cuantos Andexos nos visitan Se congregan Punto de Iversión, Alegría En la que entregamos Nos divertimos con todos ustedes Para Carmigo, Miki Y la gente de Sechura que está ahí Un granazo especialísimos a todos ellos Claro que sí, paisano de Jorjito Chapa Sechura está por acá La gente, un granazo para todos ellos Así es, nos vamos a bailar muy pronto Saludos por acá, Paraguante La familia bendita que está ahí Un saludo especial a todos ellos Los muchachos que están gozando Los chicos que están divertiendo Se viene Otro exitazo Otro cañonazo para ti En esta tarde Disfruta de una tarde Espectacular Corazón cerrado Refrescándose con tu música Que nos van a sonar Para todos ustedes amigos En esta pieza Saludos para la gente que viene desde Lima No cuenta que está la gente de Lima Un saludo para todos ellos Pronto volvemos por ahí Y ahora Los disputas Así Sin querer Me encontré hoy contigo Y al verte en mis ojos muy triste Lloraron por ti Recuerde Lo que ayer nos hicimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guarda de mi ser Porque será ¿Dónde está la promesa de amor que ayer nos hicimos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La promesa de amor Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora se aceleró Sin querer Te encontré hoy contigo Y al verte en mis ojos muy tristes Lloraron por ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo que ayer nos hicimos Las promesas de amor que escuché Aunque ciego guarda de mi ser Porque será ¿Dónde está? ¿Dónde está? La promesa de amor que ayer nos hicimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La promesa de amor Ay, ¿dónde está? Para Carmelo, Vicky, la gente de Censura Sigue la ¿Dónde está? La promesa de amor que ayer nos hicimos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La promesa de amor Ay, ¿dónde está? ¡Aleluya! ¡Por eso se reina! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias!